Andrés Manuel López Obrador, del proyecto de nación de Andrés Manuel López Obrador. Nosotros estamos haciendo reuniones, y no nada más yo, muchos ciudadanos que compartimos un cambio de políticas públicas en el país, al favor del proyecto de nación de Andrés Manuel López Obrador en Oaxaca. Y el camino para ayudar a Andrés Manuel López Obrador en Oaxaca, en este proyecto de nación, es la coalición Juntos Haremos Historia. La coalición Juntos Haremos Historia está compuesta de tres partidos, Morena, PT y PES. Y en ese sentido la gente puede votar el día primero de julio por cualquiera de los tres partidos o por el cuadro donde viene Juntos Haremos Historia y vienen los tres partidos. Nosotros estamos pidiendo el voto por el proyecto de nación y por Andrés López Obrador. El vehículo puede ser cualquiera de los tres partidos o la coalición Juntos Haremos Historia. Pero no con una parte de nación. No, yo estoy como ciudadano participando a favor de este proyecto. Con respecto a las lonas, a la lona que apareció y a la manta aquí en Oaxaca, donde le dicen que es usted el nuevo dueño de la sección 22. Bueno, primero yo estoy con una soberana mentira, y estas bardas, esta lona que apareció, seguramente tiene que ver con prácticas que seguramente se acuerda en el sexenio de José Murat cuando era gobernador. Era una costumbre que por los enemigos del régimen se les pintara las bardas. Yo me acuerdo mucho que el gobernador Murat me platicaba, del exgobernador me platicaba, que a falta de periódico, como Flores Magón, él tenía las bardas. Yo no descartaría que estas bardas tienen que ver con una... de manera anónima o desde la oscuridad que seguramente él, con protección de los cuerpos de seguridad pública, en estos espacios se hayan pintado las bardas. Es muy sencillo, hay que recorrer al pasado, ver que en el sexenio de él se pintaba la ciudad, porque él decía que no tenía periódicos, lo reitero, pero que tenía las bardas como Flores Magón. Y seguramente él ahorita, en toda esta dinámica que está pasando, donde es evidente que su hijo Alejandro en el gobierno, pues hay una deficiencia, que tenemos este tema de seguridad que ocurrió ayer, el asesinato de la hija de una periodista, de una candidata regidora que había sido candidata a presidente municipal en Cuchitán, que sacó la vez pasada la elección municipal 5 mil votos aproximadamente. Más todo lo que ha venido ocurriendo, es evidente que desde hace un año y medio para acá, la política de seguridad pública en Oaxaca cambió. Yo creo que habría que preguntarle a los titulares de seguridad pública en el Estado y al propio gobernador, al hijo del exgobernador, José Murad, habría que preguntarle qué están haciendo con la política de seguridad pública que desde hace un año y medio para acá se han incrementado tanto las ejecuciones y por supuesto también los delitos del fuero común. El 33% en asalto en carreteras, en casi el 35% el asalto a bancos o a entidades que tienen dinero en efectivo como sofones o cajas de ahorro. Se han incrementado los secuestros. Según datos de la Fiscalía Estatal del Estado, se han denunciado el año pasado, en el 2017, 50 secuestros aproximadamente. Pero en términos de la fórmula del INEGI, del semáforo delictivo, los secuestros reales en Oaxaca han sido más de 800. Eso quiere decir que la política de seguridad de algo está mal. Y habría que preguntarle a los titulares qué están haciendo, qué hicieron que afectó la tranquilidad en términos de seguridad pública que había en Oaxaca. Los asaltos en las ciudades, incrementados igual de igual manera, los asaltos en la calle, los asaltos a casa y matación. Y eso está ligado directamente, creo, a la economía del Estado. Es evidente que estamos en una recesión. Según los datos de la Secretaría de Hacienda, hay recesión cuando tres trimestres consecutivos, el Producto Interno Bruto de un Estado es negativo. Y en estos tres trimestres pasados, tuvimos crecimiento negativo. El primero del menos 5 aproximadamente, el segundo del menos 4, si no recuerdo, y este último del menos 1.2. Y seguramente este trimestre, el cuarto, tendremos crecimiento del PIB negativo. ¿Qué quiere decir? Que no hay dinero en las calles. Y entraremos técnicamente, como dicen los economistas, si el gobernador estudió una maestría con el titular del Premio Nobel de Economía, ellos saben que entrando el cuarto trimestre va a haber depresión económica en Oaxaca, técnicamente hablando. Y yo creo que la ausencia de un crecimiento del Producto Interno Bruto en Oaxaca tiene que ver directamente proporcional con el incremento de los delitos del fuero común que tiene que ver con robos a casa habitación, asaltos a bancos, asaltos en carreteras, porque la gente no tiene dinero. Y al final de cuentas no se puede justificar que hay incremento de ese tipo de delitos como diciendo es responsabilidad de la gente. Es responsabilidad del gobierno estatal procurar las condiciones de crecimiento del Producto Interno Bruto, que haya economía y haya dinero en las calles, para que la gente lleve, como los educaron a todos los oaxaqueños, casa, vestido y sustento a su hogar. Y a la ausencia de eso la gente está incurriendo en eso. Pero debido a esta situación económica creo que está ocurriendo todo esto y yo creo que por eso estamos pidiendo el voto por Andrés Manuel López Obrador, por eso hay una política económica que él está planteando, de crecimiento industrial de las regiones conforme a su vocación en el país, y hay el compromiso de establecer por parte de él la Secretaría de Desarrollo Social como sede en el Estado de Oaxaca. Y en ese sentido yo creo que tenemos que votar por él para tener al gobierno federal atendiendo el desarrollo de Oaxaca. Por eso estamos pidiendo el voto por Andrés Manuel López Obrador. Se trata de que el gobierno federal pueda actuar conforme a sus facultades directamente en Oaxaca. Nosotros hemos visto, y yo lo vi como miembro del PRI, la justificación a partir de que el PRI pierde la presidencia de la República con Fox y después con el presidente Calderón, la justificación de los exgobernadores en México, en el PRI nacional, de decir no metan las manos porque Oaxaca se cuece aparte, no metan las manos porque no conocen Oaxaca, no metan las manos porque somos el Estado más marginado. Y es ocasionado que en Oaxaca no hayamos crecido en los últimos 30 años y es ocasionado que la evolución política de los oaxaqueños sea mejor y la evolución social. Y estoy convencido que Andrés no va a permitir que el propio gobierno estatal, que los exgobernadores digan no metan las manos en Oaxaca. Yo creo que esta es una paradoja que tenemos los oaxaqueños de a través del voto, libre, directo, secreto, de manera pacífica, abrir las puertas de Oaxaca para que puedan conducirnos de mejor manera y evitar este tema de seguridad que ocurrieron este fin de semana y que hemos visto, procurar un mejor desarrollo económico, que se termine la carretera al Istmo, que se termine la carretera a la costa, que se cumplan los compromisos que se han firmado por todos los gobiernos federales en Oaxaca. Y de eso se trata y por eso estamos participando de manera ciudadana en el proyecto de Andrés Manuel López Obrador y en el proyecto de Nación y pedimos a todos los PRIistas que saben que las cosas están mal en Oaxaca, que no se están haciendo las cosas debidamente o que se están dejando de hacer muchas cosas. Despedimos el voto a los funcionarios de confianza del gobierno del Estado, a los que me conocieron como presidente del PRI, con los que creamos las redes de inteligencia Oaxaca, a que ellos saben que están adentro que está mal y que ellos a través de esta situación procuren el voto el 1 de julio por Andrés Manuel López Obrador. Convoco a las mujeres PRIistas, a las miles de mujeres PRIistas, que les procuramos conocerse y conocer el tema de la prevención del cáncer de mama y del cáncer serbacterino como presidente del PRI y que nos preocupamos por la salud de ellas, a que ellas y sus familias den el voto por Andrés Manuel López Obrador. Convoco también de igual manera a todos los misioneros del PRI, que en esa época nos manifestábamos a favor de un decálogo como oaxaqueños y como PRIistas y como mexicanos de lo que era estar en Oaxaca. Convoco a todos ellos que nos conocieron, a los que se les dieron servicios, a los líderes de esas comunidades, a emitir su voto a favor de Andrés Manuel López Obrador y del proyecto de nación. Estamos convencidos que es la mejor vía que tenemos en Oaxaca. No hay peligros para México con Andrés Manuel López Obrador y mucho menos para Oaxaca. Ahí está el gobierno del Distrito Federal. Se criticó a Andrés Manuel como gobernador en esa época de la Ciudad de México por la construcción del segundo piso. Hoy, todos los gobiernos desde posteriores, en la presidencia de la República y por supuesto el gobierno PRIista de Peña Nieto, están ampliando el segundo piso hasta el Estado de México. Y en su momento se criticó. Es evidente que tuvo una visión de futuro y es la visión que tiene para el país. Es evidente que la política pública del desarrollo del sector privado con la creación de empleos en el Distrito Federal fue la correcta porque al día de hoy no hemos visto un solo miembro del sector privado o empresa o comercio del Distrito Federal o de la Ciudad de México que hoy declare que en términos del gobierno de Andrés Manuel López Obrador se le afectó. La contraria. Va a arrasar en la Ciudad de México. Por otro lado, también hemos visto que los programas sociales de atención a adultos mayores y a mujeres han limitado el crecimiento y parado en seco desde entonces el crecimiento de la pobreza en la Ciudad de México. Y por supuesto eso queremos para el país. Y eso queremos como oaxaqueños y eso queremos que se haga en Oaxaca. Y eso es lo que están... Por esas son las razones de gobierno por las que queremos que, de políticas públicas, que queremos que Oaxaca se pinte del proyecto de nación de Andrés Manuel López Obrador. ¿A qué atribuye usted que las cosas estén tan mal en el gobierno y aquí en el Estado? O sea, en el gobierno específicamente de Oaxaca que está repercutiendo en todos estos sectores del que hablo. Bueno, ¿tú eres madre de familia? ¿Quién es la responsable en tu casa? Yo. ¿Quién es el responsable de los destinos en el sector privado, en el sector público, en el desarrollo económico, en las inversiones, en la promoción de Oaxaca, en el sector turístico, en el sector de seguridad? ¿Quién es el responsable? ¿Pero qué está mal en el gobierno? Pues había que preguntarle a ellos, ¿no? Yo no, yo no, tengo ocho años que no estoy en el gobierno. Como ciudadano, pero nos está dando una visión de que están las cosas mal y que necesitamos un cambio. Entonces, ¿qué es lo que usted percibe que está mal desde dentro que necesitamos? Primero, desde dentro no estoy adentro. Segundo, es evidente que como ciudadanos estamos viendo que las cosas no están bien. había que preguntarles a ellos qué están haciendo, qué políticas públicas están desarrollando en el sector social, en el sector económico, en materia de comunicaciones, en materia de seguridad pública que esté ocasionando o causando o dando estos resultados donde vemos a la vista lo que nos está ocurriendo. Y es evidente que algo está mal y algo implementaron o algo se esté implementando que está ocasionando esto. Y por eso nosotros lo hemos dicho desde la primera vez. No estamos de acuerdo con lo que está ocurriendo en Oaxaca. No estamos conformes la manera en que se están conduciendo las cosas en Oaxaca. Y tenemos derecho a expresarlo de manera libre, con respeto, sin calificar. Nosotros no estamos calificando a los titulares ni del gobierno ni a los titulares de las dependencias. estamos dando cifras de lo que está ocurriendo. Que están los datos en la Secretaría de Hacienda, en el propio Inegi, en los propios datos que da la Fiscalía en el tema de seguridad. Y en ese sentido nosotros estamos dando a conocer estas cifras. Nos hemos dedicado a estudiar en los últimos dos años todo este tema para poder ver de qué manera están conduciendo a Oaxaca y no estamos de acuerdo. Y nuestra manera de decirlo y de expresarlo es convocar a la gente a optar por el proyecto de Andrés Manuel López Obrador y decirle a la gente que compare las variables y el desarrollo que tuvo la Ciudad de México con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Ahí están los resultados. Todo lo demás que se diga es pura ficción. Todo lo demás que se diga son puras mentiras. Ahí están los datos. Y ese es el último cargo público que Andrés Manuel López Obrador tuvo. Y ahí está la Ciudad de México en pleno desarrollo. Habiendo sido usted un funcionario público de un gobierno priista el representante del priismo también en el Estado y que llevó muchos éxitos al Estado también en el ámbito de la política ¿quién lo invitó al proyecto de López Obrador que hoy está usted comentando y por qué está sumado a ese proyecto? Bueno, primero en el proceso invitando a las candidaturas municipales había una posibilidad de ser candidato a presidente municipal por el día del partido de encuentro social platicé en su momento con Hugo Eric Flores el presidente nacional no se dio en términos de la composición interna de la coalición y por supuesto para poder participar en su momento poder participar en algo pues como cualquiera tuve que estudiar tuve que leer tuve que escuchar las propuestas contenidas en este proyecto de nación de la coalición Juntos Aremas Historia que encabeza Andrés Manuel López Obrador para el país y al conocerlo y al estar en reuniones y escuchar las propuestas de gobierno me convencí al momento en que no hubo viabilidad de la candidatura municipal yo de manera madura y como oaxaqueño y como mexicano decidí apoyar como ciudadano con un grupo de amigos este proyecto de nación de hecho hoy en la mañana me ha hablado un amigo con el que se da en su casa el viernes con una serie de priistas la verdad de varias partes del estado donde compartimos este tipo de impresiones y ahorita me mandó un mensaje en la mañana él está en mi aguatlán hablando con todo un sector del sector agropecuario para volcarnos a este proyecto de nación te pongo un ejemplo ayer recibí de un amigo mío de la cuenca más de 1250 promovidos del sector del PRI al favor de Andrés Manuel López Obrador otros amigos igual de la reunión del viernes vamos a llegar aproximadamente con ellos a unos 12 mil 12 mil promovidos yo creo que en dos o tres semanas estaremos presentando el esfuerzo de todos nosotros el esfuerzo de un proyecto de nación en el cual estamos convencidos y estamos convencidos adicionalmente que si tenemos que sembrar de manera pacífica con nuestro voto el cambio de estado de cosas en Oaxaca para el futuro hablando de esta forma pacífica hemos visto el movimiento magisterial y sobre todo pues bueno vimos que en un acto público Andrés Manuel anunció su apoyo de parte de Flavio Sosa que en su momento pues bueno fue un personaje antagónico a la postura de gobierno que tenía usted cómo recibe ahorita este movimiento de López Obrador a Flavio Sosa y a usted al mismo tiempo y qué opinión le guarda el reportaje que salió o que sacó Denise Merckert en el que saca estas cuestiones de usted Flavio Sosa y el movimiento de López Obrador yo nada más agregaría una cosa se va a acercar el magisterio y el acercamiento digo finalmente se necesita el esfuerzo de todos para el objetivo común hay acercamiento hay un pronunciamiento ya del magisterio incluso en su contra si tú lees el contenido del documento de la asamblea inmediatamente pasado del viernes pasado en los acuerdos y pronunciamientos no sale absolutamente mi nombre pero piden justicia si no no estás directamente su nombre ahí lo consideran como un actor bueno yo creo que es parte del pasado y es parte de su posición interna respecto al momento histórico que se vive en el 2006 y respecto a tu pregunta nosotros lo estamos haciendo como ciudadanos nosotros estamos apoyando este proyecto de nación como ciudadanos el tema que comentas del magisterio en este momento histórico yo creo que llevamos aproximadamente más de 30 años con que en mayo siempre están estas acciones del magisterio en Oaxaca yo creo que no es sorprendente para los que vivimos en Valles Centrales la suspensión de clases o en este momento la suspensión total que han convocado yo creo que no es sorprendente es un asunto que hemos vivido recurrentemente en 30 años a lo que sí la gente creo está exacerbada o está molesta o vamos a suponer que es la gota que está llenando el vaso de este sentimiento que hay en los oaxaqueños o como dijera el presidente Peña a este malestar social tiene que ver con que en Oaxaca hay recesión económica tiene que ver con que en Oaxaca hay inseguridad tiene que ver con que en Oaxaca la gente no está conforme ni contenta como se están realizando las acciones públicas en Oaxaca las políticas públicas que se están incrementando y que se están realizando y en este sentido ese sentimiento o malestar social en palabras del presidente Peña Nieto con una acción que hemos y ha ocurrido cada año llega a irritar y siempre ha estado esta acción el tema es que ahorita pues no está la gente raspada en la piel y previamente no había raspones en la piel y esta acción llega a ser como alcohol o merteolata y claro que te arde y antes pues sin que hubiera irritabilidad en la piel en los últimos 30 años pues esta acción que podría ser como alcohol o merteolata pues no te irritaba tú ponte alcohol si no tienes una herida no pasa nada ponte merteolata no pasa nada pero si hay heridas te irritas y te alteras entonces eso es lo que está ocurriendo en Oaxaca esta acción yo la veo como una acción normal la verdad recurrente de parte del magisterio en términos de ellos y por supuesto que hemos hecho los huaqueños hace 30 años yo lo he hecho en estos últimos años que no he tenido cargado público cuando hay bloqueos que haces buscas vías alternas si hay bloqueos si vas por tus hijos a un colegio y tienes que cruzar la ciudad que haces buscas vías alternas y las encuentras el tema es que ahorita eso se está haciendo de manera normal para transitar ante estas acciones la gente está muy irritada por la situación económica por la situación de seguridad pública por toda la situación de que no hay no está conforme con la manera el modo ni con las políticas públicas que se están desarrollando en Oaxaca en términos del gobierno local estamos viendo hechos que pareciera estar replicando en el 2006 no hombre para nada están radicalizando los maestros sus manifestaciones una política que está decadente si tú revisas sus acciones y eso es un análisis yo haría una pregunta ¿cuándo no han tomado Plaza del Valle o los supermercados? ¿cuándo no han bloqueado las entradas al aeropuerto? ¿cuándo no han bloqueado el crucero la ADO o el crucero acá de Avenida Juárez con la gasolina de Junapaz? ¿cuándo no han bloqueado un día las carreteras? ¿cuándo no han tomado la autopista de Huitzo? o la caseta de Huitzo o sea yo creo que son acciones que hoy están sobredimensionadas en términos del magisterio debido tomando las palabras del presidente Peña al malestar social o ciudadano que tenemos en Oaxaca entonces son muy irritantes mi apreciación personal ¿y la opinión sobre el reportaje que sacó Denise Merckett y la incorporación de Flavio Sosa al movimiento? bueno yo creo que todos los oaxaqueños y todos los mexicanos tenemos derechos políticos ¿no? Flavio Sosa como ciudadano y como ente social de Oaxaca está participando con Andrés Manuel nosotros lo estamos haciendo hay panistas hay perredistas hay priistas con los que yo he hablado en estos días en estas semanas y todos vamos a dar la cara yo creo que son nuestros derechos políticos cada quien va a aportar como lo hemos dicho nosotros en nuestras reuniones y entranas nuestro granito de arena es nuestro deber como mexicanos como individuos de aportar nuestro granito de arena en lo que creemos estar legítimamente convencidos yo respeto las demás opciones o respetamos las demás opciones partidarias y proyectos ellos legítimamente tienen derecho a defender su causa como nosotros tenemos derecho a trabajar a favor de una causa y la causa por supuesto es el proyecto de nación de Andrés para los mexicanos y es la causa por supuesto poder abrir a Oaxaca a que el estado de cosas empiece a cambiar si no a mí no me gustaría que Oaxaca estuviera como hoy la mayoría de los mexicanos ven el país con el gobierno del presidente Peña imagínate que nosotros en 3, 4 años más estemos con un sentimiento estatal en términos del sentimiento nacional diciendo con el actual gobierno del estado en un sentimiento de esos cuando tuvimos la oportunidad a través del 1 de julio que tenemos próximo a expresarlo por eso estamos convocando a todos los oaxaqueños principalmente a los priistas a nuestros amigos del sector social a votar por el proyecto de nación de Andrés Manuel López Obrador en el ámbito de su experiencia como secretario general de gobierno que fue en su momento ¿qué recomendación podría usted emitir a este gobierno en diferencia de los tiempos que ve y la decadencia que hemos visto últimamente? primero yo creo que hay que escuchar a la gente segundo yo creo que hay que ir a recorrer las regiones tercero yo creo que sí tienen que revisar la manera en que están desarrollando económicamente al estado de qué manera están pagando los servicios acciones obras que se estén dando al gobierno del estado si son empresas o comercios foráneos o sea fuera de Oaxaca que los impuestos los pagan fuera de Oaxaca las ganancias se van fuera de Oaxaca y no se quedan en Oaxaca habría que revisar como si es que dicen que hay no lo estoy desesperando no me consta estamos estudiando que del 100% de los recursos públicos que se derraman en obras y servicios y acciones de gobierno aunque el 80% de esas acciones las tienen empresas oaxaqueñas el 20% son locales o foráneas perdón la inversión pública el 80% está concentrada en ese 20% que son empresas foráneas y el 20% de los recursos en el 80% de las acciones que son de empresas locales entonces hay una disparida la mayoría de las acciones las tienen empresas locales pero la mayoría de los recursos están concentrados en empresas foráneas y eso yo creo que es lo que nos está llevando a esta depresión a esta recesión económica a estos tres trimestres de crecimiento negativo del Producto Interno Bruto según datos de Hacienda y que podemos entrar a finales de este cuarto trimestre a una depresión técnicamente entonces yo pongo como ejemplo eso yo creo que habría que revisarlo yo creo que habría que hacer una profunda revisión de las políticas de desarrollo social para contener la pobreza la promoción del empleo el gobernador se comprometió a crear 40 mil empleos por año según datos de la delegación del seguro social en Oaxaca no únicamente se ha creado 23 mil empleos en un año seis meses tenemos un déficit de compromiso de crecimiento y claro de empleos eso tiene que ver directamente proporcional a el Producto Interno Bruto y yo no sé si estén aplicando lo digo de manera clara las mismas políticas públicas del gobierno de 1988 al año 2004 del papá de Alejandro Murad del exgobernador José Murad donde en términos de marginación y de pobreza Oaxaca no se movió de la posición que tenía ya unos seis años de gobierno en el estado el 68% de los huaqueños en esa época siguieron viviendo en pobreza y así se concluyó el gobierno en el combate a la marginación el 38.1% de los huaqueños siguieron viviendo en pobreza extrema no se movió esa cifra en términos de salud la esperanza de vida ya lo dijimos hace unos días quedamos en el penúltimo lugar en el país con 10 decesos por cada mil niños nacidos y no hablo ahorita de cómo está el sector salud donde no hay medicinas donde el cuatro básico de las medicinas no hay en los centros de salud no hay en los hospitales y hay una deficiencia de atención en ese sector salud en el sector público yo revisaría igual en términos del empleo ya hablé del compromiso de la actual administración el empleo formal generado fue apenas durante toda la administración del 1988 al año 2004 de 7.9% cuando se requerían haber o sea nunca únicamente se creó eso y no se generaron más del 90% de empleos que se requerían en ese país perdón en nuestro estado y en ese sentido yo creo que puede puede lo estoy diciendo muy claro que no estén aplicando la misma receta de hace 18 años ¿cómo es su relación con el gobernador José Murat Casar? la verdad tiene tiempo que no lo veo tiene tiempo que no lo saludo la última conversación con él que me pidió ayudar a su hijo como candidato gobernador me dijo que tenía yo que entrar por la puerta de atrás fue su palabra la verdad no entiendo a qué se refería le dije yo no tengo por qué entrar por la puerta de atrás no sé a qué te refieras punto ¿su relación con Ulises Ruiz? la verdad platiqué con él en noviembre fue una conversación imagínate como si no platicas con alguien casi en 10 años realmente fue una conversación de una hora y media fuera de hablar de temas políticos y partidarios fue la última vez que me dijeron ¿y con el actual gobernador Alejandro Murat? yo tuve una experiencia con el gobernador con Alejandro siendo candidato a gobernador en febrero de la elección del 2016 vino a cenar aquí a tu casa cenamos él me propuso me dijo que lo ayudara yo dije que sí me dijo que donde me veía ayudando le dije que me gustaría ser delegado de la CEDESOL eso yo se lo había yo planteado en diciembre del 2015 me dijo yo mañana estoy en la Secretaría de Gobernación poniendo tu nombre para que seas delegado de CEDESOL a los dos días nombraron a Martín Vázquez como delegado de CEDESOL fui a la Secretaría de Gobernación con en ese momento el Oficial Mayor Jorge Márquez que me dispensa su amistad a preguntarle por qué no había podido ser delegado de la CEDESOL y me dijo textualmente que Alejandro el día anterior llevó una tarjeta donde proponía a Martín Vázquez como delegado de la CEDESOL y el día anterior Alejandro me había dicho que iba a proponer mi nombre entonces yo la verdad a título personal pues me dijo una mentira ¿cómo observan las condiciones de seguridad en esos momentos del proceso electoral en general? ¿en qué sentido? en la cuestión de seguridad sobre todo se han visto yo lo tocó al principio se ha visto mucho un crecimiento desmedido en la violencia las ejecuciones se han disparado en zonas muy específicas del estado en la costa cuenca e ismo de Tehuantepec ¿no? aquí mismo bueno yo creo que pues tiene que ver con que la política de seguridad pública está fallando punto tiene que ver con que de que entró la actual administración está ocurriendo todo lo que tú dices y antes no ocurría aquí tiene que ver con que es evidente que están haciendo dejando de hacer o no sé que estén haciendo que está ocasionando todo esto y en términos también está ligado a la economía entonces yo creo que si tenemos que salir a votar sin miedo si tenemos que salir a votar de manera libre y si tenemos que salir a votar por el proyecto de Nación de Andrés Manuel ¿puede repercutir este panorama en el día de las elecciones? o sea usted dice que la gente salga a votar sin miedo pero hay gente que por el mismo miedo se va a contener yo creo que es responsabilidad del gobierno federal aquí sí del instituto estatal del instituto estatal electoral del instituto federal electoral del INE garantizar y procurar y del gobierno del estado de procurar las condiciones de tranquilidad de paz social y de seguridad para que el día primero de julio todos los mexicanos que vivimos en Oaxaca salgamos a emitir nuestro voto de manera libre directa y secreta ¿algo más que nos quiera agregar licenciado? bueno agradecerles la oportunidad convocar a los oaxaqueños a los mexicanos que vivimos en Oaxaca a los priistas a sumarse a este esfuerzo ciudadano que estamos haciendo a favor del proyecto de Andrés Manuel López Obrador tenemos que asumir nuestra responsabilidad yo tengo hijos yo tengo un hijo de 13 años y tengo un hijo de 10 mi dimensión de valorar y de ver las cosas para el futuro de mis hijos es totalmente diferente a la que tenía hace 14 años a nosotros nos toca vivir con este momento y es nuestra responsabilidad si no es la oportunidad que tenemos de hacerlo ahorita es a través del voto de tomar esa decisión de darle el voto a Andrés Manuel López Obrador para procurar un mejor futuro yo al menos por eso lo voy a hacer para mis hijos porque es un proyecto que a mí me convence ya lo he visto lo he estudiado y por otro lado también asumir una posición a lo que nos toca vivir ahorita que es el momento histórico que nos toca vivir en México y en Oaxaca de poder poner nuestro granito de arena con nuestro voto para poder sembrar un cambio de estado de cosas en las políticas públicas en México y en el país muchas gracias su nombre Jorge Franco Vargas ciudadano 5 6 2 2